Aunque parece ser que no hay muchas pilas Vale, tenemos la radio aquí Podemos usar la radio Vamos a usarla A ver que pasa ¡Hostia! Tranquilo, tranquilo, tranquilo tío Que está rota ya la radio ¡Hostia! 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 Me he llevado otra vez En la nariz No, no, no me mates No me mates, tío Relájate No No ¡No! ¡El gordo, tío! ¡Oh! ¿Pero por qué me cierras, cabrón? Esto tiene pinta de radio, ¿no? Pulsa y te quedo para usar la radio Vale, pero seguro que uso la radio Y alguien viene por detrás y me hace detrás, tras A ver, no vemos nada en las cámaras, ¿no? Venga, nos la jugamos Venga, nos la jugamos Pero mira hacia atrás Mira la poli ¡Oh! Lo sabía Pero ¿por qué no me dejas llamar a la policía? Maldito psicópata ¡Pues qué ¿Dai? ¡Pues si es que se te ha ido de las manos! ¡Oh, oh! Algo está entrando Eh, me parece que el que vas a morir eres tú O yo ¿Acaso no habéis visto el anterior capítulo? Algún pequeño... ¡Oh! ¡Qué susto me he dado! Nada más empezar Eso suena como... ¿El de las cadenas? ¿Por aquí puedo huir? ¡No! ¿Me ha visto? ¡Sí, sí que me ha visto! Vale Es que a este se le cargan al final del juego original Pero claro, eso aún no ha ocurrido Porque esto es antes ¡Y me cierra la puerta! ¿Será desgraciado? ¡Radio! ¡Hijo de puta, maricón! ¡Tango Charlie! ¡Oh! ¡Tango Charlie! ¡Qué cabrón! ¿Pero mierda esto de dónde sale, tío? ¡Puto hippie colgado de los cojones! ¡Hala! ¡Déjame en paz! ¡No puedes просто que ya no te podras huir! ¡Puedes simplemente jugar conmigo! ¡Farque! ¡Farque! ¡Nos vemos! ¡No puedo quedarme callado! ¡No puedo! ¡No puedo dejar de hablar! ¡No voy a dejar de hablar! Muere aquí, Park. Me voy. Hasta luego. Estamos tratando de desmascarar a Murkoff. Ok, acá hay una rabia. Kathleen. ¡Ale! Quiero una pizza. wow oh tu otra vez nooo era mi forma de escapar hijo de tu mamá wow mi nariz me rompiste la cara imbécil me va a matar? no me mates oh algo viene viene por ti perra viene por ti o por mi no se la verdad espero que por ti oh 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 que era eso que es eso oh por dios es el gordo feo es el gordo feo no no gordo gordito 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 es el gordo feo oh por dios estoy tan feliz no se dice que debería estar asustado pero estoy feliz hey la radio es esto venga no bueno venga ya tú quién eres creo que es el que nos pilló no el que nos pilló mandando ese correo que dimos el aviso a miles al periodista sí sí fue este vale vale bueno nos ha dejado en paz pero nos ha destrozado la radio pues nada vale sonaba algo es chris walker nuestro amigo el gordo en front de las cadenas no sé por qué me alegro porque era un pesado era el más pesado de todos si si ufff ufff no fastidies tio maldito maldito cabrón que narices acaba de entrar mierda la radio tio ufff ufff no el gordo no mierda tio pero en serio tambien nos va a seguir el gordo? el gordaco tio la radio la radio perfecto que puto es el de seguridad que puto loco tio cita cara de loco tio esa de puta? no dame un favor y morir aquí parque ¿que es eso? notas. Es que era el que llevaba de seguridad, el tema de seguridad, ¿no recuerdas? No. Joder, que fue el que nos pegó la paliza. Ah, era ese. Ha pasado. ¡Ha pasado! Acaban de tirar a un cuerpo, colega. ¡Cuidado, agáchate, agáchate! Viene por ahí, viene por ahí, Richard, viene por ahí. Te recuerdo. Venga, pírate, pírate rápido. Va a volver a salir, ¿eh? Te lo he buscado de volver. ¡Uf! ¡Hijo de! ¿Ese quién es? Vale, vale. ¿Vas a mandar un mensaje de bot? ¡Mierda! Los jefes. Los jefes han venido. ¡Ya está! ¡Venga, cárgatelo todo! ¡Venga, sí! ¡Venga, hala! Hay gente que quiere ver el mundo arder. En serio, hay hombres que quieren ver el mundo arder. Y esto es uno de ellos. ¿Qué le pasa a la frente? ¡Madre mía, pedazo de frente! ¿No podía simplemente seguir una corriente? ¿Pero qué corriente si ni siquiera me dejáis escaparme? Vale, estoy jodido. ¡Arosen! ¡No! 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 Ese hombre tiene la voz del gordo este del primer... No sé si va a ser el mismo, ¿eh? Pero tenía la voz de... del gordo de Outlast. ¡Mi gran amigo gordo! ¡No! What? ¡Aaah! ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡No! 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 ¡No, va a venir más! ¡Oh, God! ¡Oh, oh, oh! Esta silla me protegerá de toda que sí. ¿Esto en la radio? ¿Dime que es esto en la radio? Sí. ¡Venga! ¡No! ¡Maldita sea! ¿Por qué rompen la radio? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! ¿Vamos a llamar a las emergencias? Me ha dejado vivo, pero algo ha escuchado ese que se ha ido. ¡Anda hay que te den, tío! ¡Aaah! ¡Qué cojones que viene! ¡Oh, oh, oh! ¡Corre! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Me acuerdo de ti! ¡No, y te odiaba! ¡Socorro! ¡Me acuerdo de ese y no! ¡No me gusta nada! ¡No, no, 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 no! ¡Me atierra la puerta de las narices! ¡Corre, Town! ¡Llama! ¡Hijo! ¡Eh, cómo es que está este vivo todavía! ¡No flipes! ¡Uh! ¿Tú cómo estás vivo, cabrón? ¡Pero si vas con traje y todo! ¡No te sacas que te cagas! ¡No, muere tú, cabrón! ¿Cómo estás vivo aún? ¡No tiene ningún sentido! ¡Ataca a todos los doctores de todo el mundo y a este no! ¡Le dejan ahí! Dios, hemos oído a nuestro amigo ¡Sí! ¡Hola! ¡Mira lo que pasa, gordaco! ¡Tío, hay un tío en traje! ¡Corre, presíguelo! ¡Ha dicho que estás muy gordo y eres muy feo! ¡No te sacas que te cagas! ¡No te sacas que te pese! ¡No te sacas que te pese! Gracias por ver el video.